Sí, la verdad contento porque fue un año complicado que estamos cerrando, complicado para los productores, para nosotros, para Córdoba también, porque en definitiva las lluvias que sufrieron Córdoba evidentemente generaron muchas dificultades, pero pese a eso que nosotros podamos tener la mejor cosecha, si Dios quiere, de trigo en los últimos 50 años, nos pone muy contentos. Sobre todo contentos porque el productor ha entendido un mensaje que desde el gobierno y con el INTA en su momento habíamos lanzado y un poco comprometido al sector de pintar verde Córdoba. Era todo un simbolismo que significaba estimular los cultivos de invierno y sobre todo el trigo. Que nos podamos encontrar con esta cosecha tan importante nos pone muy contentos porque todos sabemos las virtudes, la identidad que tiene el trigo para Córdoba y eso también pone en línea hacia adelante las cosas que tenemos que hacer. Así que en ese sentido creo que más allá de las dificultades cerramos el año con una buena noticia. El productor pudo fertilizar, digo, hay una conciencia muy fuerte en ese sentido más allá de las dificultades y a veces las cuestiones que generan pesimismo fruto también de la misma impotencia que a veces el productor tiene cuando tiene tantas dificultades por delante, sobre todo el tema en materia de infraestructura, en materia de alineamiento, caminos. Pero pese a eso, vuelvo a repetir, nosotros estamos muy contentos y esto nos alienta a seguir trabajando juntos en herramientas que signifiquen sobre todo incentivar las buenas prácticas agropecuarias, porque de esto se trata. Si nosotros fertilizamos, hacemos bien las cosas, sembramos cultivos de invierno, generamos rotación, todo es positivo y todo genera mayor productividad. Y esto se ve. Por eso que también el año que viene no queremos perder de vista esta decisión política que hay mucho se ha hablado, porque de las buenas prácticas se habla mucho, pero concretamente somos la primera provincia que hemos asignado recursos, 70 millones de pesos en el presupuesto, para bonificar a aquellos productores que hagan bien las cosas desde el punto de vista agrícola o ganadero. Y eso creo que es un camino que vamos a iniciar, ojalá que tengamos que poner a lo mejor más recursos, porque eso significa que Córdoba va a haber cada vez más productores que están intentando hacer bien las cosas. Viene bien también lo que nosotros aspirábamos, que haya más maíz, no a lo mejor como todo lo que hubiera uno aspirado, pero va a haber seguramente un 8% o 10% más del área sembrada, va a bajar un poco la soja, 2, 3, 4% del área sembrada, y eso también en definitiva apunta a lo que nosotros venimos alentando con la Nación, en las decisiones que se ha tomado con respecto a las retenciones, tanto eliminando unas como reduciendo otras, porque eso también equilibra y eso garantiza la rotación de cultivos, y me parece que es un modelo productivo mucho más sustentable en el tiempo. ¡Gracias!